Buenas a todos, aquí Blord de Zombie Brain, seguimos igualmente drogados que en el anterior capítulo de Killing Floor y estoy aquí con Abraham Buenas, 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 buenas a Blord, le apesta el sobaco Y bueno, eso no tienes que decirlo, porque ahora... No, tío, sé que me apesta el sobaco, pero joder, no lo digas, coño, no lo digas Vamos, 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 vamos Venga, aquí ya hemos estado Sí, pero queremos redimirnos Sí, 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 pero aquí ya hemos hecho un vídeo, ¿no? Sí, 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 pero hombre, que los mapas no son infinitos tampoco Ya, bueno, 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 dame Pero... No empecemos, ¿eh? No empecemos, que tenemos que durar más de la ruta 3, tío Pues eso se pareció a ti No me jodas, oye, pues sí tiene su parecido, le falta un poco de pelo aquí Y la gafa La gafa, la gafa, la gafa, la gafa A ver, esto se podía abrir No sé Yo sigo para adelante Aquí era donde nos encerrábamos Sí, cierto, que no nos salía muy bien Sí, que la soldé y entonces no sabemos cómo desoldar cosas Exactamente Y nos tummurimos Nos tummurimos Sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí Que me pongo todo loco, me pongo todo loco Quita, anda, yo voy a cuchillo Venga, cuchillo, lo que queda de primera ronda Venga, cuchillo lo que queda de primera ronda ¡Bueno! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya te está ayudando! ¡No! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me han rodeado tío! ¡Te he dicho ayuda! ¡Pero a mover! ¡Almo a ver tío! ¡Almo a ver tío! Pero no nos pongamos mal cuchillo por favor Venga Ha sido una mala idea Todos lo habéis podido comprobar O sea me están comiendo ahora los zombies El culo me están comiendo el culo No lo se Pero bueno vale ya vamos a jugar en serio ¿verdad? Pero bueno aquí terminamos ¿no? No 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 A ver ¿No se puede jugar de nuevo aquí? No tío No deja O si 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 se puede Si pues dale Ah no 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 Esta mierda Pues bueno elige otro El que toque aleatorio no voten ninguno Vale pues el que toque Bueno si toca ¿no? A ver si ahora nos van a tener aquí por rato No No